Música ¿De un mago? ¿De un mago? ¿Papa? Venganza, ¿oh? ¡Mamá! 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 ¡Estaba tibia! ¡Estaba tibia! ¡2, 3! ¡Me agarra porque yo me ahogo! ¡Pum! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Mamá! ¡Fue! 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 Atrás de la línea, atrás de la línea. Cuatro. Dos, van tres. Cuatro van. Le pegué a la primera. Vos le pegué a la primera. Escúchela. Hasta que lo bote. Conte. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué falta? Una en la última. No, no, última. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!